Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que la persona que me ve, que me observa, que ha acudido a este blog de ABC de la filosofía y la cultura según sea por la mañana, tarde o noche. Estoy presentando desde hace ya varias semanas diversos aspectos de un tema fundamental que al mismo tiempo es un tema, precisamente por ser fundamental, es un tema enormemente trillado, enormemente tratado, yo diría casi hasta la saciedad, y sin embargo es un tema eterno y por lo tanto es como si siempre empezáramos por vez primera. ¿A qué me refiero? Bien, yo lo planteo con unas preguntas, unas preguntas que lanzó hace ya, no digo décadas, sino un par de siglos por lo menos, un gran filósofo, uno de los grandes filósofos del mundo occidental, Emmanuel Kant. Y Kant en sus escritos plantea las siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo llegar a saber? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? ¿Y qué puedo esperar? ¿Qué es el ser humano? O sea, el gran filósofo Kant lo que plantea es así, con una palabra, sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pintamos en este mundo? ¿Qué es la vida? ¿Para qué? Y, cuidado, aunque Kant hizo, planteó, lanzó estas preguntas hace un par de siglos o tal vez algo más, estas preguntas se han planteado ya desde los tiempos, bueno, vamos a poner más o menos una época, la época griega. Aristóteles, Platón, Parménides, Heráclito, los grandes filósofos, pensadores y también los primeros científicos, los primeros científicos de la humanidad, todos se han planteado el porqué de la vida. Pues bien, ahí estoy yo también metido y eso es lo que yo estoy relanzando a mi manera, con mi propia visión. Y entonces mi primera disertación se trató precisamente sobre las raíces del sujeto humano, las raíces del sujeto humano, nada más y nada menos. No las ramas, sino las raíces. Y el término que yo he utilizado desde un primer momento y lo he repetido y lo repetiré hoy también es el siguiente. Supondría una primera respuesta, una primera respuesta, la mía, al planteamiento de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el ser humano? Mi respuesta es, señores, somos seres bioculturales. Somos seres bioculturales. Esta es para mí la definición que a mí más me dice acerca de lo que significa ser, formar parte de la especie humana. Seres bioculturales. ¿Qué significa esto? Significa que hemos empezado como seres biológicos, que nuestro punto de partida es la biología e incluso, si nos remontáramos más atrás, nuestro punto de partida es así, sin más, la materia. La materia. Yo no he citado por ahora bibliografía, pero espero que al final de esta disertación de hoy pueda ofrecer una bibliografía que yo llamaría básica. Una bibliografía a mi medida, en la que yo me apoyo fundamentalmente. Y el primer libro, el primer libro, primer volumen, se titula precisamente Los tres primeros minutos del universo. El autor, un premio Nobel, Steven Weinberg. Los tres primeros minutos del universo. Esto, ahí empieza. Y después continúa. Y después hablaré, hablo o me refiero a nivel bibliográfico, en una gran bióloga. Una mujer que murió lamentablemente, todavía joven, todavía con muchas agallas para seguir investigando. Habría podido llegar a ser también un premio Nobel. Se llama Lynn Margulis, la gran bióloga, que a mí me ha ilustrado tanto acerca de la vida y de la sexualidad humana. Seres bioculturales. Somos seres bioculturales. Empezamos como células vivas que se van multiplicando y al final tenemos acceso a la humanidad, al pensamiento. Seres bioculturales. Biología más contexto, la cultura. Con lo cual, lo que estoy afirmando también, aclarando más o especificando el sentido de seres bioculturales, lo que estoy defendiendo es un monismo frente a un dualismo. Es decir, frente al dualismo materia-espíritu, alma-cuerpo, yo dentro de mi planteamiento de seres bioculturales, digo que no existe ese dualismo. Que la materia y el espíritu están unidos, están unidos y interactúan de tal forma que llega un momento en que nuestro comportamiento no podemos distinguir, al menos en parte de este comportamiento, qué parte de este comportamiento se atribuye a la biología y qué parte podemos atribuirlo a la parte que podríamos llamar más espiritual, el pensamiento. En otras intervenciones mías siempre he procurado partir de cosas muy concretas y en estos momentos hoy pienso empezar, pienso arrancar como cosa práctica, con los pies en el suelo, en una situación de una enorme actualidad y que podría extrañar a más de uno. Y estamos envueltos en estos momentos, dentro de lo que es la vida social, la vida de la humanidad, estamos, por así decir, respirando un acontecimiento cultural que es el deporte. Y dentro del deporte, en estos momentos, parte de la humanidad está respirando fútbol, fútbol. Esto puede extrañar a más de uno. Este señor está hablando del sentido de la vida, respondiendo a las grandes preguntas sobre la especie humana y ahora nos saca el fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol con el sentido de la vida? Bueno, yo cuando era niño, siendo niño, el fútbol fue una de mis aficiones infantiles más apreciadas. Alguna vez lo he nombrado en otras intervenciones mías. El fútbol, las excursiones al aire libre, la naturaleza y la lectura. Los libros han sido mis tres grandes aficiones. Esas aficiones que perduran a lo largo de toda la vida. Que evolucionan, que permanecen contigo, que de alguna manera dan sentido también a tu vida. O sea, el deporte en líneas generales. Bien, estamos inmersos en esto, en el fútbol. A mí me interesa lo que pasa en el mundo. A mí me interesa lo que sucede en la vida real de los seres humanos. Y esto lo llamo tener una mente abierta. En contra de lo que se llama mente cerrada. Gente que no quiere saber nada. Que dice que el mundo está perdido. Gente negativa. Yo estoy abierto a la vida. A mí me interesa todo lo que pasa en la humanidad. Porque yo formo parte de esta humanidad. Yo formo parte de este mundo. Y por eso siempre he cultivado la curiosidad. Siempre. Y cuando hablemos, porque precisamente hoy a mí me interesa hablar sobre la educación, cómo educar para adquirir un sentido de la vida adecuado. Cuando hablamos de este hecho, yo siempre diré que la educación es fundamental. Es fundamental. Ya desde ahora, desde este momento, como he enunciado, aunque sea como he enunciado, yo ya diré, si tuvieran que preguntarme, ¿qué entiendes por educar? Yo, educar para mí tiene dos aspectos, tiene dos áreas que para mí lo encierran todo. Primero, educar quiere decir metabolizar el deseo. Perdón. Esto de metabolizar el deseo parece un poco, un tema muy rebuscado. Creo que cuando lo explique no será tan rebuscado. Porque del deseo yo he hablado tanto como aquello de que somos seres bioculturales. Porque de seres bioculturales se desprende, como veremos, el deseo. Y el otro aspecto de la educación que espero desarrollar es, educar es emancipar. Emancipar. Es crear seres libres. Es educar. Seres independientes. Seres capaces de valerse por sí mismos. Bien. Cuando yo ahora, hace un rato, he estado observando a través de la televisión, a millares y millares de personas, personas, digamos, de todo el mundo, miles, llenando, abarrotando un estadio, gritando, pendientes, con los rostros en tensión, pendientes de lo que está pasando en el campo de fútbol, aquí hay dos planteamientos. Primero, ¿quién juega mejor? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Vale. Pero a mí ahora, yo ya no soy aquel niño que estaba pendiente de quién gana y quién pierde. Aunque, debo reconocer que para mí, jugar a fútbol de niño, era un desahogo. Era un gusto, un placer. Era una manera de vivir con mis compañeros y formar grupo y sentirnos relacionados unos con otros. Porque el deporte, y en concreto para mí el fútbol, era algo más que ganar o perder. Y este mensaje hay que lanzarlo porque forma parte de lo que yo estoy planteando, intento plantear, es decir, la educación, la educación para el sentido de la vida. Es decir, jugar al fútbol, jugar al fútbol, para mí, en mi niñez, significaba también un desahogo. Un desahogo del agobio, de tener que estudiar, de tener que sacar buenas notas. En aquel entonces había una presión debido también al sistema político en que vivíamos, sistema familiar, había una rigidez en todos los aspectos de la vida. Jugar, jugar era ya un desahogo. Y en aquel entonces el juego, el juego base, era jugar al fútbol. Y era un desahogo, y era un placer, era un gusto enorme, y era al mismo tiempo una manera de juntarnos los compañeros. Tengamos en cuenta que el juego siempre ha existido en la cultura humana. En la cultura humana. ¿Quién no ha oído hablar de las olimpiadas? Las olimpiadas es otra fase, es otra fase de, digamos, de juego a nivel universal que acapara la atención de todos los países del mundo. ¿Quiénes inventaron las olimpiadas? Pues hace siglos antes de Cristo. Fueron los griegos. Fueron los griegos. Yo recuerdo la gran emoción que tuve cuando en una visita turística a Grecia, allí al Peloponeso, recuerdo estar sentado en la ladera del estadio de Olimpia, donde se jugaron los primeros juegos olímpicos, y recuerdo a la persona, la guía aquella turística, que nos explicaba lo que sucedía en aquel lugar mismo, la emoción, la intensidad, nos contaba aquel padre que murió de un infarto cuando se entera de que su hijo había ganado, no sé, en lucha o en carrera, no lo recuerdo. la emoción era tan grande. Los ganadores en aquella época, los que ganaban en un combate, en una carrera, se les consideraba semidioses. Semidioses. La humanidad, en su recorrido cultural, ha incluido siempre el juego. Cuidado. Solamente, solamente en las fases en que la cultura ha estado más bajita, pensemos, por ejemplo, en la oscuridad de la Edad Media. La Edad Media fue una época de un nivel cultural muy bajo. La población europea vivió inmersa en la miseria. Recordemos las grandes epidemias. Recordemos que la religión dominaba absolutamente a los seres humanos y además había un mito que decía que el fin del mundo, el apocalipsis, estaba a punto de llegar y la gente no pensaba ya a veces ni siquiera en comer. Pensaban en en lo que iba a venir detrás de este mundo. Pura mitología. La ciencia fue limpiando la ignorancia. Pensemos que la ignorancia la ignorancia se ha revestido con mucha frecuencia del misterio. ¿Y qué es el misterio? Los misterios. Y detrás de los misterios vienen los espíritus, vienen los fantasmas, vienen los dioses, los chamanes, etc. viene el miedo. Detrás de los mitos, detrás de la ignorancia, detrás de, mejor dicho, del misterio está la ignorancia. Pero a medida la ciencia ha ido limpiando misterios, entonces también la ciencia ha mejorado, ha aclarado y esto ha supuesto que la religión vaya desbancándose. sobre esto también habría que hablar, no sé si tendremos tiempo de tener un ratito con el tema de ciencia y creencia. Porque en la educación hay que educar para conocer, para saber. La educación hay que educar para la curiosidad, hay que educar para el conocimiento, para el pensamiento. y la carencia es una subordinación. La carencia es la subordinación. La ciencia es siempre un camino. La ciencia nunca es dogmática. Nunca dice esto es así para siempre. En la ciencia nada hay para siempre. Todo es superable. Como decía un gran filósofo de la ciencia, Karl Popper, decía que la ciencia es falsable. Fijaros, la palabra, una palabra que no existirá en el diccionario. La palabra falsable. Es decir, cualquier afirmación científica es falsable. Es decir, puede ser puesta en duda. Esto con los temas religiosos no. En la religión es el dogma. El misterio de la Santísima Trinidad el misterio de la Inmaculada Concepción el misterio de la existencia de Dios. Esto es dogmático. Eso no se puede poner en duda. En cambio, la ciencia en la ciencia todo, 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 todo es superable. Puede ser superado. La ciencia es siempre un camino. Y esto, esta mentalidad esta mentalidad es la que tenemos que intentar transmitir en la educación. porque a través de un pensamiento que busca saber, conocer, interesarse por las cosas, a través de esto, se adquiere el sentido de libertad. El sentido de libertad. Incluso hasta el sentido de trascendencia porque conocer las leyes de la naturaleza es comprender el sentido que tiene la vida de la naturaleza. Los investigadores no inventan las leyes, las descubren, las reconocen. Los matemáticos no inventan la matemática sino que la descubren, la descubren en la naturaleza. bien, ya estoy de alguna manera avanzando avanzando en un principio fundamental que es emancipar, que es hacer que el individuo aprenda a pensar por sí mismo, que aprenda a hacer preguntas. En mis tiempos, aquellos tiempos de antes, en donde vivíamos bajo la dictadura, preguntar era muy peligroso. Yo recuerdo, esto es una anécdota, no sé si para hacer más ameno lo que estoy diciendo o para aclararlo más. Yo recuerdo que en cierta ocasión yo entonces estaba en un seminario y cierto día vino un periodista, recuerdo, era un periodista de un gran periódico, periódico catalán y periódico español La Vanguardia, lo recuerdo perfectamente, era un periodista de La Vanguardia y aquel señor nos dio una conferencia sobre la política internacional. Bien, cuando acabó dijeron ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? Yo levanté la mano y hice la gran pregunta. Mi pregunta fue ¿qué se dice en el extranjero? ¿qué se dice más allá de nuestras fronteras del generalísimo Franco? Dios mío, yo no recuerdo qué es lo que me dijo aquel hombre, no lo recuerdo, lo único que recuerdo es que al final de la conferencia, cuando cada uno se marchó a su sitio, a su casa, recuerdo que a mí me vino un superior del seminario y me dijo hombre Antonio, a ver si eres más prudente, ciertas preguntas no se pueden hacer, ciertas preguntas no se pueden hacer, no ha sido prudente haciendo esa pregunta, imaginaros, imaginaros, en cambio, yo digo que educar es enseñar a preguntar, el que pregunta, el que pregunta, quiere saber, tiene derecho a saber, ¿cuántas veces en mis tiempos, en mis tiempos no se podía preguntar, por ejemplo, había ciertos temas sobre los cuales no se podía preguntar, ¿cómo vienen los niños a este mundo? la sexualidad, Dios mío, qué historias te contaban, qué historias tan raras, tan extrañas, tan estrambóticas, nos decían, que si se nacía en París, que si se nacía debajo de una col, que si los traían, en fin, no se sabe de dónde, la sexualidad era tabú, bien, educar es enseñar a preguntar, el que pregunta en el fondo no está de acuerdo con el silencio, por eso alguien ha dicho que preguntar es como protestar, es decir, no estoy de acuerdo y pregunto y quiero saber, señores, educar es enseñar a pensar, libremente, a preguntar, a conocer, a saber, esto es fundamental, bien, vamos a seguir adelante, el fútbol, yo estoy contemplando un estadio de fútbol, por ejemplo, hace unas semanas, el Real Madrid ganaba la Copa de Europa, vencía al equipo inglés Liverpool, y yo recuerdo la gente en la calle, recuerdo en reportaje de la televisión, multitudes de madrileños en la plaza de Cibeles, aclamando, gritando, oe, 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 campeones, oe, 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 campeones, claro, yo lo miro y digo, ¿qué pasa aquí? ¿qué sucede? ¿qué le pasa a esta gente? ¿qué significa que el Real Madrid ha ganado? y alguien, alguien, no sé si con cierta malicia, o con cierto sentido del humor, o vete a saber, yo diría que también con cierto sentido psicológico, ha dicho, esa reacción multitudinaria en torno a un equipo de fútbol, equivale a una regresión infantil, es como una regresión, es como si en el campo de fútbol dejáramos de ser adultos y nos transformáramos en niños que están diciendo que están pendientes de ganar, están pendientes de una victoria, están pendientes de qué, y entonces ahí viene el análisis que conviene que hagamos en torno precisamente al deporte y concretamente al fútbol en su significado, porque yo estoy de acuerdo en parte con lo de la regresión infantil, hay una cierta regresión, hay como un retorno a unos orígenes que yo en otras ocasiones he nombrado y ahora me voy, me veo obligado a contar, pero voy a decir una anécdota, voy a recordar una anécdota que me sucedió en mis años de consulta antes antes de jubilarme, me viene una familia con un chico, el chico tendría en aquel entonces que tendría 14, 15 años, la pregunta es ¿por qué me traen? ¿qué le pasa a este chico? y los padres dicen mire usted, hace unos días vino la policía a casa y dijo y dijo tenemos a su hijo en la comisaría ¿qué había pasado? ese chico juntamente con otro grupo de chicos habían entrado en unos almacenes importantísimos de Valencia Valencia y habían robado habían robado no sé qué cosas los pillaron llamaron a la policía y la policía los tenía allí en él en la comisaría entonces llamaron a los padres de cada uno de los chicos para decir oiga aquí está este chico ha pasado esto los padres estaban entre asustados e indignados naturalmente ese chico lo habían castigado y a no salir de casa etcétera etcétera pero claro estas historias o mejor dicho estas anécdotas este anécdotario siempre tiene una historia siempre tiene detrás más cosas toda anécdota todo suceso tiene un contexto y en este caso concreto ¿cuál era el contexto? me dicen este chico es alumno de tal colegio por cierto yo ese colegio lo conocía mucho y me dicen este chico era un mal estudiante es un mal estudiante no era es un mal estudiante saca siempre suspensos no no le gusta estudiar es no quiere mire usted yo entonces hago siempre una pregunta digo pero vamos a ver este chico en algún hay algo que le guste hay algo que que él haga bien y los padres y el padre sobre todo recuerdo el padre me dice juega muy bien a fútbol juega muy bien a fútbol pero como como no estudia y saca malas notas yo le he prohibido jugar a fútbol ahí está la madre del cordero el psicólogo el psicólogo en este caso yo el terapeuta capto inmediatamente el problema bueno lo que hice en este caso lo primero fue es una hipótesis y pues dije vamos a ver entonces le hice unas pruebas le hice unos controles de rendimiento de capacidad intelectual capacidad verbal capacidad que llamamos tecnológica de performance etc y al final saqué una conclusión clarísima le hice un diagnóstico les dije a los padres miren su hijo tiene un problema y ese problema se llama dislexia su hijo tiene un problema que se llama dislexia y eso que quiere decir pues que su hijo tiene no diré que sea una enfermedad no me gusta llamarlo enfermedad tiene una deficiencia que no es de ahora ni del año pasado es una deficiencia que le acompaña a lo mejor desde nacimiento que le incapacita para aprender a leer y a escribir y posiblemente a calcular lo que se llama padecer una discalculia y posiblemente a calcular en estos momentos no recuerdo porque le hice también las flores de cálculo pero bueno el problema era la dislexia la dislexia es un trastorno de lectura y escritura los niños que padecen dislexia no pueden aprender a leer y escribir normalmente necesitan tratamientos muy específicos unos lo superan otros no lo superan entonces ¿qué le pasaba a este chico? a este chico lo que le sucedía es que en lo que sería escolaridad escolaridad era un fracaso pero tenía un área de su comportamiento en un área de su comportamiento tenía éxito jugar a fútbol ahí tenía un reconocimiento absoluto tenía un reconocimiento allí era alguien bueno y tiraba adelante pero con malas notas malas notas interpretado por los padres como que era un mal estudiante era un vago no quería estudiar no quería aprender ¿no? y entonces leña palo les tuve que decir que de eso nada y le habían suprimido lo único que para ese chico significaba ser alguien tener un reconocimiento que era jugar a fútbol papá, mamá si ustedes le hacen caso al psicólogo o al terapeuta en este caso si ustedes le hacen caso a partir de mañana este chico vuelve a jugar a fútbol este chico vuelve a jugar a fútbol porque al no poder jugar a fútbol y sentirse totalmente anulado anulado como persona ¿eh? ¿yo quién soy para vosotros? cuidado, ¿eh? esta es la gran pregunta ¿eh? la gran pregunta que hacemos al nacer ahora volveremos sobre ello ¿quién soy yo? ¿qué significo? ¿todos queremos ser alguien para los demás? no podemos estar anulados ser un cero a la izquierda que nadie nos haga caso que seamos don nadie todos queremos ser alguien este chico en la escolaridad en sus notas en su rendimiento era un don nadie era un fracasado llegaba a su casa y en su casa paló jugaba fútbol bien menos mal allí obtenía un reconocimiento allí le aplaudían pero le han suprimido el fútbol y pasada una temporada ese chico es un don nadie ah en el barrio donde vive se ha encontrado con un grupo de chavales hijos de de familias desestructuradas una pandilla ¿eh? y él se ha acercado a esa pandilla y en esa pandilla le han dicho hola ¿eh? y le han hecho así y allí se ha sentido alguien que lo que él dice lo que él hace lo que él piensa tal tiene un cierto reconocimiento lo que sucede en una pandilla de grupo en el grupo de adolescentes ¿no? ese grupo que es el que permite la primera separación de los padres ¿no? llega un momento en que el adolescente se siente más a gusto con sus amigos con su grupo con su pandilla que no con sus padres esto forma parte de la evolución normal y natural evidente pues bien lamentablemente estos chicos no se caracterizaban precisamente por conductas por comportamientos adecuados ¿eh? y se dedicaban pues al trapicheo ¿eh? que si droga por aquí que si droguita por allá y cuando podían pues esto ¿eh? quitar entraban en un supermercado ¿eh? y se ponían de acuerdo ¿eh? y tú esto tú aquello entraba en unos grandes almacenes y de vez en cuando tenían éxito pero en aquella ocasión no tuvieron éxito y el guardia jurado de los almacenes les pilló policía ¿eh? y ahí está esa es la explicación ahí tenemos pues un caso clínico diríamos un caso perfectamente comprendido y entendido la solución la solución es por una parte ese chico tiene que recuperar el único el único peldaño ¿eh? en donde él tiene tiene por así se deja ver por otra parte en su déficit en su deficiencia en su problema disléxico va a necesitar una ayuda especial va a necesitar un tratamiento específico a cargo de un especialista cuidado en aquel entonces había todavía la dislexia empezaba a ser nombrada yo me he hecho el farol de que fui uno de los primeros en Valencia que que entendió el significado y diagnosticó lo que significa lo que es una dislexia ¿eh? y no había suficiente había que improvisar a pedagogos a maestros maestras de infantiles o de niveles inferiores prepararles un poco darles unas normas ¿no? para decir cómo tenían que tratar cómo tenían que entrenar a estos niños con sus deficiencias deficiencias previamente a la lectura y a la escritura deficiencias que llamamos de tipo espacial la confusión entre derecha y izquierda arriba abajo o sea hay una confusión que llamamos de tipo espacial y había que reorganizar ese pensamiento es un pensamiento que se instala en el cerebro humano en los primeros años de vida pero en algunos casos esto no se consigue tanto es así que hoy día la dislexia ha sido ya muy estudiada y y hay digamos hay investigadores que consideran que la dislexia es muy probable que tenga base genética eso pero el fútbol para este chico fue era una salvación una salvación para su personalidad yo quien soy para nosotros entonces viendo viendo a la multitud a la gente volviendo a ese a ese panorama a ese espectáculo de un estadio lleno de gente que grita que llora que se crispa cuidado eh y que en algunos casos hay violencia lo sabemos todos eh antes del antes del partido de fútbol o después del partido de fútbol y a veces incluso durante el partido de fútbol hay violencia hay agresividad hay agresividad y uno dice ¿por qué? ¿tan importante es el fútbol? claro el fútbol en sí mismo no lo que significa porque a donde tenemos que ir es al significado ¿eh? un gran psicólogo español tal vez uno de los mejores psicólogos de la psicología española ya fallecido don Mariano Hiela don Mariano Hiela tenía una definición de la psicología y decía que la psicología es el estudio del comportamiento eh del comportamiento físico con significado el comportamiento físico con significado ¿qué significa? claro el fútbol es un comportamiento físico pero ¿qué significa? ¿qué significa? significa emoción significa sentimientos ¿eh? y esa emoción y esos sentimientos ¿de dónde vienen? ¿qué significan? ¿qué quieren decir? ahí es en donde en donde tenemos que especificar ¿eh? ¿qué significa? ¿eh? ser del Real Madrid ¿qué significa en estos días? contemplar ¿eh? contemplar ¿eh? el fútbol y decir y estar esperando que mi equipo nacional juegue hoy o mañana hay una expectativa una expectativa una expectativa global de una nación de un país miren les doy el siguiente detalle ayer creo que fue cuidado estamos en el mes de estamos en el mes de junio para situarme porque claro esto puede ser visto dentro de un mes dos meses o un año ¿no? pero en estos momentos yo les estoy hablando ¿eh? les estoy hablando desde en el mes de junio del año 2018 en la segunda quincena hoy en estos momentos estamos en el 19 de junio del 2018 es en estos momentos es al atardecer y en la televisión están transmitiendo algún partido de fútbol ¿eh? del campeonato mundial en Rusia miles y miles no cuidado no me equivoco millones porque hay que contar no solamente los espectadores que están en el estadio es que a través del televisor millones de personas están siguiendo lo que está sucediendo en ese campo de fútbol un detalle que a mí me ha asombrado porque yo creí que ese país no había para tanto pues me acabo de enterar por la prensa que en el partido de fútbol que jugó no sé si fue ayer o anteayer Argentina contra Islandia fíjense Islandia saben ustedes por donde para Islandia ¿no? esa islita allá en el Atlántico Norte tocando ya tocando ya el mundo del del Ártico ¿no? no sé si llegan a un millón de habitantes la isla en el conjunto creo que no llegan a un millón de habitantes creo que no estoy dudando no sé si llegan a un medio millón de habitantes país culto ¿eh? cuidado país muy culto la prensa los medios de comunicación dicen que en el partido de Islandia contra Argentina el 99,6% de la población estaba pendiente del partido había una audiencia de 99,6% señores a mí no me digan no me digan este señor parece que sea un futbolero ¿no? que es una manera despreciativa cuidado a mí me llama la atención yo digo que aquí hay algo más que ser futbolero ¿eh? aquí hay aquí hay un fenómeno social ¿eh? un fenómeno de enorme envergadura de enorme envergadura entonces ¿qué es lo que tenemos que contemplar aquí? en primer lugar ¿de qué equipo eres tú? esta sería una pregunta que nos podemos hacer por la calle o viendo un televisor hoy un partido de fútbol de hoy ¿tú de qué partido eres? ¿de los blancos o de los rojos? ¿de cuál? ¿tú de cuál eres? ¿a qué ¿a qué grupo perteneces? atención a la palabra pertenecer ¿a qué grupo perteneces? como en la liga por ejemplo española ¿tú de qué equipo eres? ¿a qué equipo perteneces? ah yo soy del Barça yo soy del Real Madrid ah yo soy del Aléctric de Bilbao ¿eh? etcétera yo soy de yo pertenezco a atención a esto ¿eh? porque estoy estoy intentando explicar la palabra significado ¿qué significa? ¿qué significado tiene? pertenecer a ahí hay una identidad yo soy yo soy de el verbo ser el verbo ser era el verbo de la identidad yo soy ser yo soy del Real Madrid yo soy madridista ¿eh? yo soy madridista yo soy curé del Barça ¿eh? yo soy español porque España juega ¿eh? va a jugar dentro de poco contra contra tal o cual equipo yo soy estamos dando a entender aspectos de nuestra identidad ¿eh? aspectos de mi propia identidad ¿de qué estoy pendiente? estoy pendiente del éxito y al pensar en el éxito estoy diciendo ganaremos lo digo en primera persona no digo ganará el equipo España o el equipo Real Madrid no, no me estoy identificando con el equipo y estoy diciendo ganaremos o sea me identifico con la situación ¿eh? del grupo con el grupo ¿eh? y estoy esperando ganar yo quiero tener éxito yo pretenezco a ese equipo y dentro de ese equipo quiero tener éxito y al tener éxito lo que quiero tener es reconocimiento cuidado que estoy haciendo un desglose ¿eh? un desglose de vocabulario pero es un vocabulario que está preñado de significado ¿eh? cuidado incluso y es curioso a mí me choca me choca y no lo acabo de asimilar pero cuánta gente cuando empieza un partido de fútbol hacen la señal de la cruz el jugador de fútbol sale sale de a jugar sale al 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 campo no y lo que hace es tocar la hierba tocar y santiguarse ¿eh? y no solamente los cristianos ¿eh? yo estoy viendo estos días que los los partidarios o los creyentes por ejemplo musulmanes hacen este gesto meten un gol y lo primero que hacen es postrarse en el suelo con la frente en la esto que es una señal de acatamiento ¿no? religioso y después hacen esto la religión la religiosidad también está metida en el tema deportivo ¿eh? y después ¿qué buscamos también? a través de todo lo que estoy diciendo la pertenencia la identidad grupal el éxito el reconocimiento ¿eh? el afecto ¿eh? estamos buscando sí el afecto tú eres de los míos y como eres de los míos yo te aprecio yo te estimo cuidado ¿eh? entonces ¿eh? entonces es cuando yo ¿eh? cuando yo vuelvo a lo que antes he nombrado he mencionado ¿eh? la regresión infantil ¿regresión a qué? ¿a dónde? y entonces voy a nombrar una palabra que ha sido muy nombrada en en fases en alguna de mis charlas anteriores algunos a lo mejor la primera vez que me veis ¿eh? y entonces no lo conocéis pero yo hago una alusión al apego el apego ¿eh? el apego es aquella circunstancia en que se encuentra el neonato el recién nacido el recién parido ¿eh? el apego es el encuentro con la madre lo hemos visto muchas veces en el televisor si no lo hemos visto realmente algún médico lo habrá visto en directo ¿eh? el momento de nacer nace el bebé lo extraen ¿eh? lo extraen del vientre de la madre ¿eh? e inmediatamente lo limpian muy soberamente ¿y qué es lo que se hace? lo depositan sobre el cuerpo de la madre lo depositan sobre el cuerpo desnudo de la madre ¿eh? esa relación ese encuentro a eso le llamamos la primerísima fase del apego pero cuidado cuando hemos analizado en blogs anteriores qué significa el apego primero lo hemos descubierto en los mamíferos en los animales con lo cual quiero decir que el apego el apego viene de origen el apego tiene tiene un origen genético el apego es la fase imprescindible para que el neonato pueda seguir sobreviviendo pueda seguir sobreviviendo y entonces en el apego en el apego humano ¿eh? en el apego humano bueno en el apego de los mamíferos en general el apego está relacionado con la crianza la crianza o sea dar seguridad dar cobijo dar alimento y proteger mantener en vida al neonato y esto bueno estamos cansados de verlo digamos pues en la naturaleza en la naturaleza los perritos los gatos en la televisión los simios los monos los dorantanes los gorilas chimpancés leones tigres osos etcétera etcétera ¿no? vemos en qué consiste el apego ahora bien en el ser humano además de la crianza además de todo eso que realizan los animales eso mismo es lo que hace la madre con su hijo protegerlo darle alimento darle de mamar etcétera etcétera pero hay otro elemento que no tienen los que no tienen los los animales que es yo lo llamo aculturación la madre la madre es un ser humano biológico pero la madre es un ser cultural es un una una persona que tiene un lenguaje que tiene unas costumbres que vive en un país dentro de unas normas es decir está instalada forma parte está integrada en una cultura en un contexto de costumbres etcétera bien la madre casi sin darse cuenta al mismo tiempo que procura la crianza la crianza sería el aspecto biológico el aspecto biológico tengamos en cuenta aquí lo nombro de pasada en esa crianza que importancia lo digo porque yo siempre subrayo los aspectos biológicos porque yo veo que hoy día en líneas generales parece ser que no se nombra suficientemente el impacto la importancia que tiene la biología en el comportamiento humano parece ser que la cultura ya acapara a todo el ser humano y lo biológico es como accesorio yo en cambio digo que es tan importante como la cultura la cultura y la biología se insertan en el ser humano en una unidad y a partir de ahí es cuando yo me permito decir que somos seres bioculturales bien lo digo porque en la crianza interviene en la crianza interviene una hormona que se llama la oxitocina yo recuerdo a un profesor a un catedrático de medicina que nos entretuvo en un curso en un curso sobre lo que llamaríamos el combinado mente y cuerpo la fisiología el cuerpo humano y después los aspectos mentales recuerdo que aquí el hombre nos mantuvo durante más de una hora hablándonos de la oxitocina la oxitocina es una hormona que segrega nuestra hipófisis la hipófisis es la digamos es una glándula que tenemos en la parte más interna más interna de nuestro cerebro y en la hipófisis segrega la hipófisis digamos es la directora de orquesta de nuestra vida hormonal es digamos la reina de la endocrinología en los cuerpos y ahí segrega la oxitocina y la oxitocina es importantísima para en la crianza el sentido de la maternidad la acogida la acogida la protección la defensa todo lo que lo que el animal mamífero incluido el ser humano realiza sobre el neonato en buena parte se debe a la oxitocina con animales se ha hecho la prueba en laboratorio de un animal con sus crías recién recién paridas y le han suprimido le han suprimido con con las técnicas adecuadas le han suprimido la oxitocina y vemos que ese animal renuncia esa madre renuncia a la crianza no quiere saber nada de sus crías es importante esto tenerlo en cuenta el ser humano también participa pero es que además la oxitocina interviene en lo que es la relación afectuosa no solamente de una madre o de un padre de unos padres sobre sus criaturas también entre los seres humanos adultos interviene en la vida sexual es como como la otra la otra la testosterona estamos hablando del partido del campo de fútbol por ejemplo se ha demostrado y se ha demostrado científicamente aquí esto no es una elucubración que en un campo de fútbol los hombres a una a una muestra de hombres de espectadores de 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 fans de un partido de fútbol pendientes pendientes crispados viendo el partido de fútbol quien ganará quien no ganará y tal a esos hombres se les ha pedido y se les ha hecho una extracción de sangre y después se ha comparado con otra prueba de gente de personas que no están de hombres también o de esos mismos hombres cuando no están con esos mismos hombres en un periodo posterior se les ha hecho también un muestreo de sangre que es lo que diferencia hay entre la sangre de ese de ese señor de ese espectador que está crispado violento gritando emocionado viendo su partido y viendo su equipo de fútbol ganar o perder y ese mismo hombre en una fase de tranquilidad que pasa en su sangre pues que en la primera cuando está viendo el partido hay una secreción de testosterona hay una secreción de una hormona que se llama testosterona testosterona es la hormona masculina por excelencia cuidado las mujeres también tienen testosterona pero en menor cantidad en menor cantidad a la testosterona se le atribuyen muchas cosas de la conducta masculina pero hay que tenerla en cuenta porque igual hay gente que atribuye atribuye a la testosterona gran parte de la conducta sexual de los hombres como hay gente que no quiere saber nada ni lo uno ni lo otro pero la testosterona está y actúa prueba de ello es que algunos algunos delincuentes sexuales algunos delincuentes sexuales que reinciden y reinciden y reinciden y no se curan no se curan ha habido alguno de estos que ha pedido y le han practicado le han anulado la secreción de testosterona lo han castrado lo que se llama la castración química la castración química es sencillamente impedir que el organismo de ese hombre produzca testosterona cuidado a pesar de eso todavía la situación no se resuelve del todo ¿por qué? porque hay que tener en cuenta que además de la testosterona está el cerebro y el cerebro el cerebro humano ya lo adelanto lo adelanto porque también es importante al hablar de la educación el cerebro humano se caracteriza por lo que se llama la plasticidad cerebral la plasticidad cerebral quiere decir significa que el cerebro el cerebro registra el cerebro no es una masa que está ahí fija absoluta no sé como una masa de plastilina de kilo y medio que es lo que pesa un cerebro humano no, no el cerebro humano está lleno de vida y de movimiento pero ese movimiento se ve a través del microscopio electrónico y se ve perfectamente como cualquier actividad sobre todo las actividades que tienen significado que tienen una resonancia emocional producen un impacto dejan un sello dejan una señal en las vías nerviosas y en las llamadas sinapsis si hay tiempo lo comentaremos ahora un poco adelante y sigo adelante ¿qué es pues lo que yo he querido dar a entender cuando he hablado he hablado de las características de pertenecer a un equipo de fútbol ¿qué es lo que he querido dar a entender? he querido dar a entender que hay una regresión infantil porque en el apego en el apego el apego implica cara al neonato una serie de aspectos que precisamente debido a la plasticidad cerebral son aspectos que van a quedar incrustados por así decir en el ser humano y que van a caracterizar lo que llamamos la condición humana ¿cuáles son esos aspectos? pues mirad van a ser aspectos que van a coincidir con lo que hemos descubierto en los aspectos emocionales de los que defienden de los que se declaran partidarios miembros digamos de un equipo de fútbol de un club de fútbol ¿qué es lo que proporciona el apego? el apego proporciona seguridad ¿qué pertenencia posesiva? ¿qué más? contacto placentero ¿qué más? contacto afectivo cariño afecto ¿qué más? un reconocimiento ¿qué más? en el apego por ese contacto físico y afectivo emocional ahí están las bases de lo que con el tiempo se llamará erotismo erotismo es decir el erotismo nace por así decir antes de que el ser humano tenga madurez para engendrar hijos el erotismo que es el placer sexual no reproductivo todo eso digamos todo eso todo eso se traduce en una palabra la palabra es desear el deseo es decir el ser humano surge sale del apego se desapega se suelta con una carga que le va a acompañar una carga digamos energética que le va a acompañar a lo largo de toda su vida y esa carga energética afectiva afectiva sí la llamamos deseo en realidad el niño el neonato abrazado a su mamá en esa fase de apego el niño lo que está viviendo es un yo absoluto él y la madre es viven en un estado de simbiosis en un estado de simbiosis es como si dijéramos es como una continuación una continuación de la simbiosis en la placenta en la en la matriz materna antes de nacer antes de nacer el feto es forma como una unidad con el cuerpo de la madre pues bien cuando nace al apegarse al agarrarse al depender tanto de su madre el niño el neonato vive en un estado de yo absoluto tanto es así que psicólogos neonatólogos en fin todos los que trabajan sobre estas facetas de la psicología y también de la fisiología humana de la crianza todos están de acuerdo en decir que el niño el ser humano vive se vive a sí mismo como un yo absoluto es como si dijéramos abrazado a su madre él es el cuerpo de la madre es el yo absoluto bien y ahí es cuando empezamos a hablar de la educación en plan serio ¿qué es educar? y decimos la primera fase de la educación es separar desligar es que el niño se separe de la madre que se separe de la madre separarse de la madre ¿qué quiere decir? separarse de la madre conseguir una separación hablaremos ahora en qué consiste esa separación lo que se pretende lo que se consigue es esto es que el niño pase de yo y solo yo a un yo con un tú la madre en realidad no está las 24 horas del día pegado pegado a su hijo la madre inicia un despegue separándose de vez en cuando de su hijo el niño se queda en la cuna y la madre va y así se van iniciando lo que llamamos el taca y daca estoy contigo me marcho estoy contigo me marcho estoy contigo me marcho para un niño aprender por ejemplo a habituarse a dormir en una habitación en una cuna separada de los padres esto muchas veces es un drama tremendo es un drama terrible el llanto del niño que ve que que todo se hacía a oscuras y que papá y mamá no están allí a su lado para muchos niños esto es dramático pero el niño tiene que aprender a hacerlo entonces lo que decimos es que el ser humano para llegar a ser ser humano lo que necesita es desapegarse entrar en una fase de relación yo tú y del yo tú al yo nosotros ello permitirá el desarrollo de la humanidad de su humanidad entonces fijaros tenemos que el ser humano el ser humano se desarrolla en un doble movimiento de ida y vuelta de dentro a fuera porque el ser humano viene a este mundo lo hemos claro lo hemos hablado en otras en alguna otra conversación el ser humano viene a este mundo con un bagaje con un bagaje viene con unas predisposiciones con unas tendencias viene con un temperamento en alguna ocasión hablé de que a nivel genético el niño viene con un viene con un temperamento por ejemplo extrovertido o con un temperamento introvertido viene con un temperamento hiperactivo o con un temperamento hipoactivo es decir viene también con esa tendencia al apego con esa tendencia al apego que en realidad la tendencia al apego es una tendencia que tiene el cerebro para socializarse para entrar en un contacto con un otro es decir el ser humano viene a este mundo con una predisposición viene con una predisposición para el lenguaje para hablar viene con un cerebro con un cerebro muy especial que le va a permitir pensar pero ojo si todo ese bagaje no recibe la estimulación desde fuera ese ser no va a poder desarrollarse como ser humano entonces tenemos que llegamos a ser humanos de dentro a fuera y al mismo tiempo de afuera a dentro y ahí hay grandes teorías las teorías del gran psicólogo Piaget Piaget decía que llegamos a ser humanos por una maduración de dentro a fuera pero algún otro gran psicólogo como el ruso Vygotsky decía que en realidad el ser humano se hace humano deja de ser estrictamente biológico por el impacto por la incrustación de lo social en el ser biológico mi punto de vista es que ambos son imprescindibles son imprescindibles son imprescindibles la ruptura la ruptura de la madre implica por lo tanto una fuerza que se llama deseo somos seres deseantes esa ruptura con la madre no es gratuita hay resistencias lógicamente el niño no se quiere separar no se quiere separar separarse de la madre y adquirir una identidad propia vivirse como un ser separado de para llegar a ser autónomo para llegar a ser independiente esto señores esto no es gratuito se habla de un duelo se llama se habla también de una expulsión del paraíso esa relación estricta con la madre era como el paraíso podemos aquí aludir al paraíso terrenal al paraíso terrenal a Dan y Eva a Dan y Eva en un estado de placer de perfección absoluta y ahí hay una ruptura digamos que el ser el neonato se separa de papá y de mamá sobre todo de su mamá digamos como si se separara como si fuera excluido de un paraíso el sujeto se separa pero señores el sujeto no olvida ahí está el cerebro la plasticidad cerebral la plasticidad cerebral que ha registrado todos los beneficios todos los privilegios que nos ha aportado la relación la relación de apego protección seguridad reconocimiento placer todas esas cosas buenísimas que es aquello de decir yo de aquí no me muevo porque yo aquí lo tengo todo absolutamente todo bien romper con eso romper con eso independizarse porque si te quedas ahí atrapado en esa relación no vas a poder evolucionar no vas a poder evolucionar te vas a quedar atascado no vas a desarrollarte como un ser humano te vas a quedar como un ser puramente biológico digamos como un mamífero como un mamífero y muy poco más como un simio como un simio como un mamífero muy desarrollado pero no mucho más tienes que separarte y entonces tu cerebro tu cerebro adquirirá se pondrá en marcha se pondrá en movimiento tu lenguaje lo que tienes organizado para poder hablar podrá expresarse podrá expresarse porque el cerebro una de las grandes cualidades que tiene es la capacidad de imitar copiar el cerebro copia el cerebro imita pero señores el cerebro no olvida que hubo un tiempo un tiempo de supremo placer de supremo bienestar y ese no olvidar se llama deseo se llama desear el apego deja un sello una marca indeleble en adelante seremos seres deseantes el deseo se enzarza con los objetos externos y lo que hace es apropiarse de lo que hay en el exterior copia imita y va internalizando va interiorizando el cerebro se identifica se identifica el cerebro proyecta sus reacciones emocionales lo que no le gusta lo que le gusta esto lo vemos en el juego de los niños viendo jugar a un niño o una niña con un muñeco con una muñeca se ve con toda claridad si juega a ser mamá a ser enfermera a ser maestra a ser cuidadora o al revés si castiga y le pega a la muñeca porque sobre la muñeca descarga sus malos sentimientos es un ejemplo de lo que está viviendo el niño lo que el niño está aprendiendo está aprendiendo a funcionar como un ser humano no nos enamoramos creo que esta pregunta ya la hice en alguna otra ocasión pero puede sonar ahora aquí como nueva esto lo ha dicho más de un psicólogo acaso no nos enamoramos de la mujer que de algún modo más o menos remoto más se parece a nuestra madre nos irritamos con esa mujer cuando no se somete a nuestro deseo igual que cuando éramos nenes cuando éramos nenes nos irritábamos como cuando la mamá no nos satisfacía en lo que queríamos llorábamos y organizábamos unas pataletas impresionantes es decir ese recuerdo que llevamos dentro de nosotros ese deseo también influye y condiciona influye y condiciona nuestra conducta actual como personas adultas el deseo es una búsqueda la búsqueda del edén del paraíso perdido nostalgia añoranza desear es inherente a la condición humana es el intento de mantener los privilegios perdidos o de recuperarlos de recuperarlos fuera de reencontrarlos por ahí por ejemplo en un campo de fútbol por ejemplo asociándonos formando parte de un club formando parte de una iglesia formando parte de una sociedad entramos a formar parte de la vida esperando encontrar en el grupo social lo que remotamente habíamos conseguido en la relación con la figura del apego con la figura maternal se dice que el hambre agudiza el ingenio el deseo agudiza la mente el desear la búsqueda la búsqueda es un factor es un factor que ayuda a buscar y a encontrar para algunos el deseo indica que falta algo para otros el deseo es que queremos algo yo no le veo demasiada diferencia me falta algo y lo busco claro el gran filósofo Spinoza empleó la palabra conatus conatus la palabra conatus es un término latino y latino y significa empuje fuerza intento de búsqueda de pues yo diría que el deseo o conatus es lo que nos lleva a funcionar en la vida como seres humanos y esto es lo que en la educación hemos de fomentar hay que fomentar precisamente ese deseo hay que utilizar el deseo hay que utilizar el conatus que todos los niños tienen para que tiren adelante en la vida claro está entonces ¿cómo funciona la educación? la educación funciona estimulando estimular hablábamos yo recuerdo que hablé no sé si fue en mi primera disertación de las escuelas infantiles las escuelas infantiles hace muchos años bueno sí se les consideraba como aparcamientos de niños los padres tenían que ir a trabajar y entonces el niño se quedaba aparcado con un cuidador con una cuidadora el parvulario aquello se llamó con el tiempo parvulario y el cuidador o la cuidadora lo que hacían era entretener a los niños aquello ya era algo entretenerlos cantando jugando pero aquello estaba desorganizado hoy día ya no se llama no se llaman parvularios hoy día los llamamos colegio infantil porque el colegio infantil es ya un sistema escolar organizado que tiene en cuenta la realidad la edad la madurez de estos niños y les va a proporcionar todos los estímulos adecuados para que esos niños funcionen para que funcionen primero como cuerpo porque el desarrollo infantil la mente empieza desarrollando primero habilidades físicas corriendo manipulando cosas hay una motricidad global un niño aprende a correr a saltar aprende a manejar una pelota aprende digamos a funcionar en su movimiento a subir y bajar escaleras y no caerse a subirse a un columpio y saberse manejar en un columpio pero también aprende en lo que llamamos motricidad fina a manipular sus manos a manipular con las cosas con la pinza a saber coger una cosa situarla colocarla a saber distinguir después las formas las figuras los colores los tamaños a saber encajar y con el tiempo saber contar uno dos tres cuatro y eso a saberlo expresar incluso por escrito más adelante es decir al niño se le estimula y estimulándole al niño lo estamos emancipando en casa mamá y papá o los que hagan de papá y mamá enseñan al niño a funcionar por sí mismo ¿cuántas veces yo en la consulta con niños pequeños ¿cuántas veces he hecho la misma pregunta? ¿qué edad tiene el niño? el niño tiene tres añitos mi pregunta ¿come solo? ¿el niño quiere vestirse él solo? ¿quiere hacer las cosas él? el niño dice mamá yo, yo, yo y todos los padres me dicen sí, sí ¿y cuántas madres me dicen? pero claro como es pequeño todavía y como tenemos prisa hoy día hoy día hay prisa hay prisa nos vamos a dormir a última hora por la mañana hay que madrugar porque hay que estar en el trabajo a la hora adecuada nuestras horas de descanso son cada vez más breves y entonces apuramos el tiempo de despertarnos de salir de la cama y cuando salimos de la cama cuando salimos del descanso vamos a toda pastilla y ahí están los niños a los niños hay que despertarles hay que lavarles hay que vestirles y hay que darles la primera papilla o el primer yogur y todo eso se quiere hacer en cinco minutos señores maleducamos desde un primer momento del día maleducamos educar es paciencia es repetición y que el niño aprenda a hacer las cosas todos los niños quieren hacer las cosas ellos aunque todavía no lo saben hacer yo, yo, yo y el niño lo coge y se le cae pero le ha dicho yo no, hijo tú todavía no lo sabes cuidado con esta frase porque esta frase a veces nos acompaña toda la vida yo he tenido personas adultas que dicen sí recuerdo que mi padre siempre me decía no lo toques que lo romperás yo ya tenía ocho, nueve y diez años no lo toques lo vas a romper padres que se hacen los imprescindibles en la vida de sus hijos yo recuerdo aquel señor bueno, aquel sí aquel señor bueno aquel cliente aquel cliente en la consulta que me decía el lema de mi padre era me lo decía un valenciano ya lo haré yo ya lo haré yo ya lo haré yo cualquier cosa cualquier cosa lo que sea coger una mesa y cambiarla de sitio coger una silla ya lo haré yo mire usted a mí siempre me han dicho que soy torpe de nacimiento aquella madre que yo le digo ya tiene cuatro añitos pues ya podría aprender o incluso antes ¿no? a botonarse a hacer esto señora usted sabe lo que quiere decir pinzas esto se llama motricidad fina usted sabe lo que quiere decir esto varias veces al día todos los días todas las semanas usted sabe el aprendizaje y atarse los zapatos y aprender a hacerse el nudo de los zapatos yo a todo esto lo llamo proceso de emancipación claro los niños a los tres añitos lo recuerdo ahora empiezan ya tienen un lenguaje relativamente potable y los niños con capacidad de un lenguaje para expresarse los niños hacia los tres y años y medio por ahí empiezan a hacer preguntas papá ¿por qué? mamá ¿para qué? y preguntas preguntas preguntar los niños son latosos otra vez dijo los niños cuando preguntan no solamente quieren saber quieren saber dos cosas que respondas a lo que preguntan y después saber que tú le respondes o sea que les haces caso yo pregunto y si no me responden no me hacen caso no me tienen en cuenta cuando alguien pregunta entonces en la respuesta hay dos aspectos simultáneos te tengo en cuenta y te respondo a los niños hay que tenerlos en cuenta y entonces a los niños hay que ¿y esto para qué es? mire hijo mira y enseñarles y proporcionarles elementos nuevos desconocidos para que los vean y nombrarlos cuidado también en el lenguaje yo he tenido casos de niños de niños que la madre me dice es que no habla lo he llevado al médico y dice que está normal pero no habla estamos preocupadísimos generalmente ¿sabéis lo que pasa? que la madre habla por el niño si les si les hacemos un vídeo si yo hago un vídeo ¿eh? y observo a la mamá con el niño la mamá está continuamente hablándole habla tanto la madre que el niño la madre ya se lo resuelve todo hablando entonces el niño no necesita hablar ¿eh? o sea esto recuerdo todavía de un vídeo un vídeo en este caso porque no se sabía qué está pasando ahí qué le sucede con este niño que la madre que no resuelve el problema le hicieron un vídeo ¿y qué es lo que se dio en el vídeo? en el vídeo la madre tenía que jugar con el niño con un puzzle con un rompecabezas la madre tomaba siempre la iniciativa no dijo no así no así entonces no permitía que el niño tanteara tantear a cierto error que ni colocar la pieza y dijera no, aquí no puede ser que lo vea él que no que él entonces que cambie de sitio no la madre le decía enseguida le corregía señora si usted hace eso no solamente jugando con un puzzle sino si usted actúa así en el conjunto de la vida su niño es como una continuación del apego en el apego el niño vive apegado a su madre su madre se lo hace todo y en este caso es una infantilización prolongada del niño entonces al niño hay que animarle y el niño dice yo, yo, yo pues un villanijo prueba y yo estaré al tanto según de que se trate tal recuerdo todavía aquella madre doctora era médica médica con su niña recuerdo su nombre no lo digo la niña empezaba a caminar y la niña quería subir una escalerita de cuatro escalones y la madre no hijo cuidado pero la niña gateando quería subir yo le tuve que decir a mi amiga éramos muy amigos le tuve que decir oye déjala que pruebe pero Antonio se va a hacer daño tú no estás a su lado déjala que pruebe y la niña ella solita gateando pum 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 se subía los cuatro escalones eso es una conquista eso es una conquista emancipar que los niños se superen a sí mismos que los niños den a entender inconformismo que no están de acuerdo que no nos enfademos eso para los maestros que importante es mis alumnos no están de acuerdo pues ya se enterarán hombre porque no te haces la pregunta y te preguntas y te dices ¿qué pasa aquí? ¿no me aceptan? ¿qué es lo que hay en mí que no cuadra? los niños educan a los padres los niños educan a sus maestros educan sobre todo nuestras emociones yo siendo psicólogo escolar iba por los colegios donde yo era psicólogo y a mí me gustaba pasearme por el pasillo de las aulas de las clases ¿por qué? porque yo captaba inmediatamente el maestro que grita no es un buen maestro el maestro que no grita y veo que tiene la clase tranquila en principio ya es un buen dato tengo la impresión de que ese es un buen maestro no grita tiene la clase tranquila pero aquí el otro está berregando todo el rato quietos tranquilos venga va siéntate mal asunto mal rollo mal asunto mal rollo yo no sé estoy pensando en un gran pedagogo inglés el famoso fundador de la escuela de la libertad Freedom School el Summerhill la escuela de Summerhill la escuela de la libertad a este maestro que grita el gran pedagogo Alexander Nail yo ya sé lo que le diría mire usted no se dedique a la enseñanza dedíquese a cuidar jardines a ver otra actividad que a usted le apetezca pero dedicarse a cuidar niños no usted no me sirve usted emocionalmente no está a un nivel adecuado para tratar a niños claro aquí entra la figura del maestro y yo ya aterrizando recuerdo recuerdo aquella maestra en la posguerra yo ya tengo unos cuantos años más de los que aparento y aquella maestra digo la posguerra civil española estoy hablando del año 39 la guerra acabó en el 39 pues en el 39 sería el mes de octubre o septiembre entre en un parvulario lo que entonces era parvulario que eran monjas eran monjas paulas las paulas las de San Vicente de Paul que en aquel entonces llevaban llevaban un gorro un sombrero una una toca una toca con unas alas eso todavía se ve en algunas películas bien a mí me tocó una maestra que se llamaba Sor Carmen y recordaré lo recuerdo imborrable cuidado la plasticidad cerebral el cerebro retiene guarda se deja impactar por todos aquellos estímulos que nos vienen de afuera y que producen una cierta emoción y lo digo por este caso aquella maestra Sor Carmen me acuerdo perfectamente el rostro lo tengo perdido pero era Sor Carmen y un poco el perfil de la monja con la con aquella toca tan especial que parecen alas de pájaro aquella 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 Sor Carmen aquella monja cuando acababa por la tarde la hora de escolar aquellos alumnos aquellos niños que se habían portado mejor en clase decía tú tú y tú estos son los que se han portado mejor estos se quedan conmigo los demás se marchaban se marchaban y los que se habían portado mejor se quedaban con la maestra a limpiar la clase todos nos queríamos quedar limpiar la clase ¿qué podíamos limpiar nosotros? ayudar a correrlas recoger papeles del suelo ¿qué podíamos limpiar? no importa nos queríamos quedar con la maestra y esta es la enseñanza que yo quiero de la que yo te quiero desprender el buen maestro es aquel que se gana a sus alumnos que se los gana el buen maestro el buen educador es aquel que atrae que de alguna manera seduce que conquista ¿y cómo se consigue eso? primero porque se supone que tiene vocación ¿qué quiere decir tener vocación? tener vocación para una actividad quiere decir afición quiere decir esto lo quiero hacer porque me gusta porque me atrae esto es interesante y dar clase enseñar a los niños ¡qué interesante! si esto es así cuando yo a los niños les hablo ¿de qué? de geografía de historia de matemáticas de geometría ¿de qué? de lo que sea yo sé que eso que yo les enseño a mis alumnos eso lo transmito con una cierta emoción con un cierto sentimiento y os recordaré es otro farol que yo ya he exhibido en otra de mis actuaciones en este blog pero lo digo lo digo y lo digo con un cierto orgullo aquel chicarrón aquel hombre joven todavía pero ya adulto que me lo encuentro un día en una plaza de Zaragoza que me reconoce yo a él no lo reconocía y me dice me dice tú fuiste mi maestro allá en Gerona en el seminario yo en aquel entonces aquello era un seminario yo era maestro en el seminario allí me estrené de maestro como magisterio en mi magisterio tú fuiste mi maestro allí ah sí hombre pues y dice y recuerdo tus clases de historia de la cultura en aquel entonces en cuarto de bachillerato había una asignatura historia de la cultura y dice yo recuerdo aquellas clases la recuerdo tanto que yo después he estudiado historia he hecho tengo la licenciatura en historia y además hace pocas semanas eh he presentado la tesis doctoral por cierto sobre las epidemias de la edad media eh lo recuerdo lo recuerdo porque me lo contó eh y soy doctor en historia ¿qué me quiso decir? me dice gracias a aquellas clases de historia de la cultura cuidado yo no soy ningún experto en historia de la cultura yo tengo una culturilla una culturilla un baño pero tengo una gran curiosidad siempre me ha gustado saber conocer interesarme y cuando veo una cosa nueva eh veo un papel por ahí veo un papel perdido y veo que y digo a ver ¿qué dice? a veces me han llamado despistado por eso porque me he quedado encandilado leyendo una hoja de periódico tirada por ahí ¿qué dice? entonces lo que yo aprendo intento transmitirlo con con emoción es como si dijera esto que os digo vale la pena es importante cuidado hoy día como vamos de economía ¿esto para qué sirve? ¿esto para qué sirve? esto se ve mucho eh en la universidad o incluso antes de la universidad nos enseñan cosas que no sirven de nada ¿cómo que no sirven de nada? te abren la mente te enseñan cosas no te quedas cerrado eh solamente en una cosa tienes la mente abierta tan abierta que hoy día yo conozco a señores catedráticos de universidad que se han jubilado ¿y qué han hecho con la jubilación? estoy recordando a uno en concreto porque además es de mi pueblo catedrático de física el físico ha sido el primer científico que hizo el primer mapa acústico de Valencia el mapa acústico ¿sabéis no? acústico una ciudad tiene ruidos pero los ruidos no son lo mismo en el centro que en un lado que en tal sitio o en cual otro ¿no? entonces este señor hizo científicamente cuantificado matemáticamente el mapa acústico de Valencia los ruidos en Valencia ¿dónde son más más fuertes menos fuertes más agudos o menos agudos en qué horas del día etcétera bien este señor se jubila como catedrático del politécnico de Valencia y ¿sabéis qué hace? a continuación se matricula en escuela de arte y se saca la licenciatura en arte y actualmente se encuentra en el museo a pie a diez como técnico y al mismo tiempo como guía turístico del museo sobre todo es un especialista en Sorolla y en este en Pinazo es un especialista este señor en una conferencia nos dijo dice yo a mí desde siempre me gustó el arte pero tuve que elegir y tuve y elegí ser físico y dentro de la física me dediqué pues a lo que se dedicó pero siempre llevaba dentro de mí el arte ahora que me he jubilado ahora disfruto no os podéis imaginar y claro lo decía de una forma y además fuimos un día invitados por él al museo un grupo de terturianos fuimos con él al museo de San Pío X eso vino de cuando era alumno de CAU o cuando era alumno de bachillerato o incluso seguramente de antes de los últimos cursos de EGB allí se estudia de todo porque hay que tener una base hay que tener un fundamento y el fundamento no es solo matemáticas no es solo no es mucho más es un panorama y eso abre el conocimiento y cuanto más conozcas más sabrás sabrás hablar en público sabrás defender tendrás una dialéctica y te sentirás más libre termino yo decía también he hablado de que emancipar liberar a las personas emanciparlas no caer en las garras de ninguna ideología se llame religión se llame tendencias de derechas de izquierdas eso en parte es inevitable pero evitar no caer en un nacionalismo excluyente lo mío es mejor evitar los fanatismos es decir emancipar quiere decir también educar a una especie de yo llamaría de anti ideología ser libre piensa escucha ¿qué dice fulano de tal? ah yo fulano de tal como es de derechas ya no quiero saber nada de él hombre ese hombre supongo no será tonto alguna cosa interesante nos dirá a ver qué dice ¿podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo? yo lo llamo a esto el prejuicio dogmático el prejuicio dogmático es de esto de estos no quiero saber nada de estos nada la política es un asco no quiero saber nada todos los políticos son unos tales y unos cuales por favor por favor ¿para qué tenemos el cerebro? a mí me interesa todo pero tengo mis puntos de vista y en unas cosas estoy de acuerdo en otras no y en muchas otras guardo silencio porque no lo sé y hay mucha gente que no sabe decir no lo sé por ahora no lo sé ya veremos cuidado eh al decir no lo sé no quiere decir que yo paso yo no paso yo estudio yo me seguiré informando amigos que el deseo no te avasalle que el deseo no te avasalle que el deseo no te avasalle que el deseo de simbiosis el deseo de de agarrarte a algo y quedar ahí atrapado no no te dejes atrapar no te dejes atrapar por la droga no te dejes atrapar por aquellos que dicen que lo saben todo no te dejes atrapar por aquellos que dicen que después de esta vida en el cielo lo tendremos todo que curioso es curioso no sé no sé hasta qué punto lo constatamos pero yo tengo la impresión de que los creyentes de que los que más creen en Dios menos ganas tienen de morirse si creen en Dios y creen en el cielo en el paraíso que allí nos espera Dios con los brazos abiertos tendríamos ganas de morirnos cuidado hubo una época en la edad media la edad media oscura en que no sé si fue una secta que a los niños recién nacidos los mataban por aquello que los bautizaban y los mataban imaginaros que brutalidad pues estaban convencidos pero eran coherentes había una coherencia es decir son niños inocentes recién bautizados al cielo los matamos hombre esto ha sucedido esto ha sucedido pues bien hoy día esto ya no se hace pero los que más van a misa menos ganas tienen de morirse cuando él tendría que ser al revés más ganas tendrían de morirse porque allá al lado en la otra orilla les espera les espera Dios Padre y allí se van a encontrar con los parientes de antaño y allí pues esto todo será amor cariño afecto placer todo menos sexualidad en el cielo no hay sexualidad en el cielo de los árabes sí un amigo mío médico un ginecólogo me decía vosotros los cristianos tenéis el cielo pero nosotros el paraíso ¿qué quería decir con esto? el cielo es ver a Dios el paraíso es tener a tu disposición sobre todo si eres mártir pues una docena de vírgenes para ti solito o sea ¿qué historias nos montamos los seres humanos? ¿verdad? ¿qué historias nos montamos los seres humanos? yo digo que educar es enseñar la ciencia enseñar a saber a conocer y lo último si me dijeran si me dijeran ¿qué es lo que tú enseñarías si fueras maestro en estos momentos de niños más bien pequeños? yo les enseñaría sobre todo tres cosas enseñarles a leer enseñarles a escribir y enseñarles a hablar a expresarse yo aprendí a leer de carretilla es cierto en mi primera elemental leíamos todos los días recuerdo que era en la primera hora después de la clase de la tarde 50 alumnos leyendo en voz alta el mismo libro el mismo texto todos aquello era un griterío impresionante ¡pumba! disciplina el maestro pegaba un golpe silencio absoluto fulano de tal lea sigue a Zutano sigue al otro y aprendimos a leer como papagallos pero ojo no recuerdo que nadie nos preguntara ¿qué has leído? ¿de qué trata? ¿te ha gustado lo que has leído? enseñar a leer es algo más que leer como papagallos enseñar a leer es comprender es tener un lenguaje llegar a entender la belleza de un espíritu hay que enseñar también a escribir a escribir correctamente hoy día por desgracia los móviles y todos los aparatos electrónicos que llevamos encima nos están destruyendo la capacidad de escribir correctamente es lamentable tercera cosa hablar en público expresarse hablar tener un vocabulario yo en mi clase haría ejercicios de de oratoria hoy es lunes a ver que alguien me explique cómo pasó ayer el domingo alguien ha visto la película explícala háblalo dilo a los demás y les enseñaría también a recitar versos recitar poesía hay poesías preciosas tengo aquí unas preparadas pero el tiempo ya nada más de sí señores ¿qué más les puedo decir? pues les podría decir todavía una infinidad de cosas cuando ahora me retire y repase mis apuntes mis notas diré más de la mitad se me ha quedado sin decir sin comentar además lo he dicho de una forma desordenada no me importa a mí lo que me importa es la convicción que creo que tengo cuando estoy hablando sobre temas que a mí me atañan que tienen que ver conmigo con mi vida con mi historia con lo que a mí me sucedió cuando era niño que yo ahora las voy redactando voy escribiendo voy haciendo la memoria y me despido con algo que puede ser muy útil para más de uno de los que me están creo que puede ser útil para todos los que me están escuchando no tanto por ellos en sí mismos sino porque porque puede ser útil para otros a través de vosotros los que me estáis escuchando y viendo yo escribo mis memorias tengo 800 páginas de mis memorias soy bastante mayor paso de los 80 años ¿por qué escribo mis memorias? pues por varios motivos pero voy ahora a subrayar el motivo que me interesa decir escribo mi autobiografía escribo mis memorias para no perder la memoria cuando uno se hace mayor hay áreas del cerebro que se estropean hay áreas del cerebro que dejan de funcionar y un área del cerebro muy sensible a la edad es el hipocampo el hipocampo es un área del cerebro a nivel profundo dentro de lo que se llama el sistema límbico el sistema límbico es el cerebro medio es donde residen donde se fraguan las emociones los sentimientos y entonces ahí eso se estropea se pierde la memoria tenemos el caso de los Alzheimer el caso de los Alzheimer pérdida de memoria llega un momento en que ya no sé quién eres tú mi padre mi madre mi hermano mi hermana mi mujer ya no sé quiénes son ya no sé quién soy yo no sé dónde estoy eso se llama la pérdida de identidad es una muerte en vida te transformas en una planta pues bien la sugerencia que hoy día hacemos neurólogos y neuropsicólogos es escribe tus memorias perderás la memoria pero acuérdate entonces tú leerás en tus memorias en tus recuerdos leerás que en tal ocasión hiciste eso sucedió aquello y dirás ah se recupera cuando lo lees lo mismo exactamente lo mismo que es lo que yo le decía hace poco tiempo hace poco pocas semanas a un pariente mío que está en fase de Alzheimer yo le decía oye tienes ahí unos álbumes de fotografías vas perdiendo tu memoria date cuenta te vas quedando todos los días tendrías que repasar tu álbum de fotografías porque tu álbum de fotografías en tu álbum de fotografías está el hipocampo o sea hay como una traslación del hipocampo al libro de las memorias y al libro y a los álbumes de la memoria tú repasas tus fotografías te ves a ti mismo y ves a tus hermanitos y ves tantas cosas de tu vida pasada y entonces tu pérdida de memoria es muy ¿cómo diría yo? tu pérdida de memoria no hay pérdida de memoria vaya la recuperas viendo tus fotografías es una manera de mantenerte con tu propia identidad este es el último recuerdo que os dejo y sencillamente me despido hasta otra ocasión esperando que no me haya que no haya sido demasiado largo y pesado cuando no haya sido así siempre